VAMOS CENTRAL, CARAJO! Te metiste en el infierno de Central, Guerrero. Hoy se vive como si fuera un Clásico o más. No se compara con nada, es un Clásico, sea como sea. La mitad es un Clásico, que está en toda la reserva. Que no exista esa boluda reserva. Hoy Central juega el Clásico. Si, olvidate, es un Clásico. Hoy es un Clásico. Hay que ganarlo así, no importa. Como en offside a los 95 minutos para los pibes, para que tengan un poco de rodaje. Hoy los revacunamos y se van a cortar en feta. Así como suena. Y bueno, hay que ganarle. Hasta la bolita. Todo importa. Y más cuando juega Central, papá. Me extraño, la ciudad de fiesta. Ahora ve cuando sale el sol. Me mechongué, me mechongué. Veo 800 personas, el único en Central. Asado, amigos, fiesta, Caravana. Central es así. No temblés, papi, no temblés. Ingría. Ya no hay más. Si, que va a ser, hay que seguir caviar. Se demuestra en realidad, como en la ciudad. Ingría. 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 Ingría.